buenos días que se me apetece un colacadito ahora no? oye mamá tráeme un colacao bien cargadito de azúcar que eso no es más saludable para mañana imposible toma hijo el colacadito bien cargadito de azúcar te echalo cinco cucharadas vale? hombre que a mi hijo lo cuido yo mucho que tiene que estar fuerte y saludable o no? o no? ay que redondito está ya buenas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy mario mario de nutrición este es mi canal y aquí hablamos un poco de todo tanto de información de nutrición lógicamente como también nos vamos al restaurante no hacemos un vídeo blog no hacemos de todo así que si te gusta el tema este de la nutrición el deporte un poco todo quédate por aquí que te interesa si hombre de verdad y bueno venimos a hablar de un tema muy importante muy actual que está causando mucha controversia a nivel de salud y a nivel de la población pues bueno empeorar su calidad de vida y como habré visto el título del vídeo en la imagen mucha gente no sabrá que otra gente si hablamos de la resistencia a la insulina y eso que es lo que es mario es una carrera de fondo es una maratón porque yo paso en yo paso que yo estoy mejor en el sofá pues no la resistencia a la insulina es un proceso multifactorial que trae de por sí diferentes patologías metabólicas como es diabetes tipo 2 patologías cardiovasculares patologías tumorales patologías autoinmune etcétera vale mario pero que es concretamente a ver explícate pues es cuando nosotros en el cuerpo tenemos unos receptores que bueno atrapa la insulina por así decirlo empiezan a alterarse es decir que tú cuando comes una dieta de carbohidratos vale tú comes por ejemplo pan por poner un alimento rico en carbohidratos tú lo ingieres pasa la sangre pasa como cosa porque son carbohidratos ahí pues bueno se mantiene sangre y nuestro pan que hace secreta insulina para que bueno se una a esa glucosa y pasa a través de un receptor hacia dentro de la célula vale así de manera muy simple vuelvo a repetir como es carbohidratos se eleva la glucosa en sangre vale carbohidratos por así decirlo nuestro pan que hace que la insulina para que se pueda absorber pasar adentro de la célula ok fácil muy fácil y qué es lo que pasa cuando tienes resistencia a la insulina lo que hace que pase la insulina y la glucosa para adentro no funciona bien o sea no va bien por así decirlo y hace que la insulina y la glucosa se eleve en sangre porque no puede pasar más y se eleva se eleva se eleva eso es de manera muy simple la resistencia a la insulina por así decirlo tus células vale se niegan a que entre más energía dentro y por eso se eleva toda la insulina y toda la glucosa en sangre vale pero qué es lo que pasa cuando se acumula esa glucosa en sangre porque no pasa dentro pues tu páncreas tu cuerpo dices que hay alguna cosa vamos a echar más insulina para que entre eso para adentro y empieza a secretar más más insulina para intentar que pase dentro pero en sí como los receptores no están bien pues no pasa y se eleva esa insulina y tu páncreas y funcionando tope a 100% para el resultado un estado continuo de hiperinsulinemia e hiperglucemia continuo que hace que bueno que traiga de por sí muchas patologías muchas enfermedades buenas queremos entrar dentro de discoteca célula sí tú quién eres yo soy la insulina y él la glucosa vale esta célula está llena lo siento aquí aquí no se puede pasar pero pero queremos entrar ni pelo ni nada aquí no se puede pasar la célula está full vente a otra fiesta bueno vámonos vámonos dos mil años más tarde bueno tío vamos a probar con esta no a ver qué pasa si discoteca célula capital bueno venimos otra aquí a discoteca glucosa e insulina no no aquí también está llena aquí no podéis entrar tampoco pero qué está pasando aquí está todo azul a ver la cola que hay no la está viendo venga a la cola todo eso todo eso así que si tenemos resistencia a la insulina cada vez que ingerimos alimentos ricos en carbohidratos como pasta arroz zumos cereales como tan general nuestro cuerpo va a secretar insulina para que pasen las glucosas dentro de la célula a nivel de hígado y muscular por eso el glucógeno que es un almacén de energía de hidrato de carbono en cosas de una hora dos horas va a estar regulado una homeostasis a nivel en nuestra sangre pero en cambio si tenemos resistencia a la insulina pues eso no se va a producir y va a haber unos picos de insulina muy altos a ver mario vale y cuál es la causa de la resistencia a la insulina pues puede ser diversos a muchos factores ya sea por una ingesta continua alta de carbohidratos de alto índice glucémico por estrés por enfermedades ligadas al hígado lipoinflamación pérdida de masa muscular notable muchas causas todas esas circunstancias que he comentado anteriormente puede hacer que nuestro estrés metabólico se vea alterado a nivel inmunológico a nivel hormonal y cause que nuestros receptores de insulina pues no funcionen del modo adecuado y lógicamente que esa glucosa insulina esté muy elevada es tóxico y no es saludable es por ello que después vienen muchas enfermedades ligadas pues a este tipo de circunstancias como es muy habitual por ejemplo la diabetes al oye la salud del vídeo saludo que me ha cortado y puede traer de por sí muchas enfermedades como diabetes hipercorrectoremia obesidad central predisposición a tumores ovarios poliquísticos predisposición a enfermedades sistémicas predisposición a enfermedades cardiovasculares muchas si ese estado no está bien mal hay que tenerlo guay bien perfecto y este estado pues lógicamente hace que en un futuro tenga que disponer por ejemplo de antidiabético orales o pinchado o sea inyectarte insulina porque ese funcionamiento lógicamente no está bien pero aquí os voy a dar los consejos para que no llegues a ese punto y que todo se regule que todo esté bien y que esté saludable porque considero que por norma general quitando excepciones que siempre hay no se debe llegar a ese estado no es lo normal no es lo habitual y depende mucho de nosotros nosotros somos que normalmente creamos ese estado así que hay que corregir eso me cago un día pero antes como puedo saber si tengo resistencia a la insulina porque esto es algo complicado a ver por norma general es un problema que no se suele ver no se suele sentir pero sí que tenemos cierto factor que nos puede hacer ver que tenemos resistencia a la insulina uno por ejemplo grasa visceral o sea que tiene un buen contorno de cintura la grasa visceral se encuentra aquí en la zona de la barriguita para eso puede acudir un especialista que te la compruebe así que bajar esa grasa visceral va a ser muy importante que es la grasa que tenemos alrededor de los órganos por así decirlo y la que es muy controvertida para salud otro aspecto que nos puede hacer ver que tenemos resistencia a la insulina en la cantos y nigricans que es cuando en zonas por ejemplo aquí que el cuello se pone negra vale que se pone así un tono oscurecido o dejo por aquí una fotillo este estado pero también puede ocurrir la zona de la asila en las ingles también suele pasar vale así que se pone como un tono negrillo y se suele ver mucho en personas obesas vale así que ese estado indica de que algo no está bien también tener este glicerio de 150 para arriba en ayunas también es un estado que indica de que posiblemente tengamos resistencia a la insulina también el índice de cintura altura si es mayor de 0.5 puede hacer ver que hay un poco de resistencia a la insulina que se debe también un poco todo esto a la grasa visceral no la zona de aquí por eso no hay que estar en un sobrepeso obesidad porque es un estado que no conviene a nivel de salud no es por el físico no que está gordito no sino por a nivel de salud siempre digo hay que mirar esto más allá del físico de lo que se ve otro factor también por ejemplo para ver si hay resistencia a la insulina en la glucemia en ayunas y está elevada también es un factor que nos puede indicar eso y otro factor es comer carbohidratos y ver cuánta insulina necesita nuestro cuerpo para bueno que se regule esa glucemia no así que esto es todo un aspecto que puede hacer ver que posiblemente tenga resistencia a la insulina vale y ahora bien mario que vamos a hacer para mejorar o prevenir esa resistencia de insulina que se está produciendo tanto en la población actual bueno decir que la resistencia a la insulina está haciendo un problema actual sobre todo por la mala alimentación que estamos llevando por la cantidad de ultraprocesado que estamos comiendo alimentos de pésima calidad rico en azúcares en carbohidratos refinados sin nada de aporte nutricional y por el sedentarismo sobre todo esos dos factores son los que están haciendo de esta resistencia a la insulina hay que moverse más siempre digo hay que moverse hacer deporte y esto no es una decisión sí o no sí porque puede traer de por sí varios factores negativos por eso digo de que siempre una persona que se alimenta bien pero no hace nada deporte todo el día y sentado al sofá oye yo soy súper saludable yo me alimento con lechuga pollo todo el día pero yo no tengo ganas de nada pero soy súper saludable en que te crees yo me alimento muy bien y qué perro estoy hoy tengo que comprar una lechuga no tengo ganas no mejor me como aquí después me como unas nueces no es saludable soy por eso digo de que una persona que se alimenta muy bien y no hace nada deporte no es más saludable que una persona que no se alimente también y hace mucho más deporte hay que moverse hay que mover este cuerpo pero ahora bien se ha llevado una vida por equis motivos que te ha alimentado muy mal no ha hecho nada de deporte que podemos hacer para revertir todo esto y mejorar todo ese estado o que no se produzca el primer aspecto y el más importante viniendo con lo que he comentado anteriormente es mejorar vuestra musculatura es súper importante súper súper importante hacer deporte pero no sólo aeróbico como hace mucha gente que le detectan por ejemplo que tiene prediabetes tiene la glucemia muy alta y empieza a hacer mucho cardio mucho a correr a correr ya está y eso de por sí sí que va a mejorar ese estado pero no es lo más correcto y es que si empieza a hacer mucho cardio pues vas a perder tu tono muscular y eso no es saludable es más teniendo un buen tono muscular un bueno estando bien fuerte vas a tener más receptores de insulina y por ello va a ser más eficiente también así que mejorar tu musculatura va a hacer que sea más eficiente a nivel de captación de glucosa por eso la persona deportista con un buen tono muscular sueles recibir mejor la glucosa suele tener un mayor almacenaje de glucógeno y eso es muy muy favorable por eso este es el consejo más importante que te puedo dar de verdad así que dale caña me cago un día ya mario ya también todos los consejos deportivos que te puedo dar para mejorar la resistencia de insulina es trabajar el aeróbico con intervalos no de manera continuada no salir por ejemplo una hora a tope a correr sino trabajarlo en serio por ejemplo de correr dos minutos ligero un minuto muy lento lo que viene siendo conocido como que esto también puede ayudarte a mejorar esa resistencia a la insulina dos alimentos también que te pueden ayudar a esto es el café y el té verde también se ha visto que puede mejorar la glucemia en sangre y esto debido a que el café tiene compuestos felónicos y arte verde que tiene compuestos que son las catequinas que le ayuda a mejorar la glucosa la glucemia una especie muy importante que se suele recomendar mucho es la cúrcuma la cúrcuma también una especie que puede utilizar muchas comidas muchos platos y te va a ayudar a regular esa glucemia por cierta vía de señalización así que esa especie intenta que forme parte de tus platos habituales así que por ejemplo en vez de un arroz con pollo con el típico colorante malo puede echar crúrcuma y mejor por ejemplo pero no sé un plato asiático así con crúrcuma también está perfecto lógicamente en cuanto alimentos olvídate de los alimentos ultra procesados ya sea rico en cavidad o por ejemplo los dulces por ejemplo las patatas de bolsa etcétera olvídate de esa caca pero si tengo que achacar a un alimento concreto bueno alimento esto no considero un alimento esto es un mojón gordo sería a los refrescos azucarados olvídate de eso dosis increíbles de azúcar instantánea y que pase directamente a sangre de manera elevada eso no es nada productivo eso no es nada saludable porque te has puesto a pensar alguna vez cuando hay personas que salen de fiesta y empieza a beber alcohol por ejemplo y refresco cuánto refresco se puede beber con el alcohol aparte del alcohol que no saludable cuánto refresco puedes incluir cuánto grama de azúcar puedes incluir en ese día lo has pensado alguna vez que por ejemplo tomé 10 lata de refresco que lo he visto 10 por 33 363 gramos de azúcar ahí pan al sangre te aseguro que tu insulina no le va a hacer ni puta gracia pero para nada de verdad tampoco te importa tu cuerpo de verdad no comprendo no no mario total si de algo hay que morir no como diga esa frase voy con arroyo papel y te pego por la cabeza ten cuidado que esto duelo aunque aparezca que no otro aspecto para mejorar esa resistencia en insulina es priorizar sueños si duerme muy poco tu resistencia insulina posiblemente se aumenta así que priorizar descanso descansa es importante este cuerpo este body tiene que omit y otro aspecto súper importante que debe de corregir es el estrés como casi todas las enfermedades un contexto inadecuado hace que agrave esa enfermedad así que el estrés es posiblemente uno factor que más puede alterar también esa situación es más posiblemente si todo anterior comentado lo hace pero no gestiona tu estrés no sirve para nada es más posiblemente está haciendo demasiado deporte esté estresado y eso agrave todavía más el problema y es que si llevas una vida que no para si no duermes apenas te despiertas por la noche no para de entrenar tampoco que si después los niños que si pues esto pues estrés basta hasta aquí y puede agravar de manera muy notable esa situación porque esto va a hacer que tu organismo se inflame y tenga que elevar continuamente mucho cortisol y el cortisol en sí no es una almohada mala es más es buena porque si no si no la tenemos estaríamos jodidos es una almohada que se secreta cuando estamos estresados para intentar evitar esa inflamación es decir que el cortisol en sí es bueno lo que no es bueno que esté continuamente elevado por esa inflamación continua debido a nuestro estrés no que mucha gente dice no el cortisol una hormona mala que no debe producirse vamos a matarla no no o sea déjala ahí que es buena hombre si no la tienes estaría bien jodido y por así decirlo el cortisol es neoglucogénico esto quiere decir que eleva la glucosa a través de nuestros aminoácidos de nuestro tono muscular por así decirlo y esto no es algo que interesa porque vas a perder tu masa muscular para elevar para elevar la glucosa y eso pues nada así que el fein también bueno un poquito de regla así que nada aquí hemos hablado un poco de que es la resistencia de insulina más o menos cómo detectarla cómo reducirla cómo mejorarla seguramente se me haya olvidado algo así que perdonarme si se me ha olvidado pero intentado hablar de todo un poco de todo y yo creo que más o menos hemos tocado todos los temas y que por supuesto si te ha gustado este vídeo se agradece un buen like que lo compartáis vale por supuesto se agradece también deciros que muchas veces me lo preguntáis mario tienes asesoramiento nutricionales online pues sí en mi página web vale mario ti nutrición en el apartado asesoría ahí tenéis toda la información así que ya en mi web está todo el equipo de nutricionista de entrenador ahí pues bueno podéis escribir asesoramiento y nosotros nos pondremos en contacto contigo para empezar y darle caña a tope así que nada ponerme por aquí por los comentarios repito que os ha parecido que cómo veis este tema si sabéis algo de esto si no vale y que por supuesto nos vemos en el próximo vídeo chica o chico recomendable típico que vas a comer con unos amigos y tal no es que pasa vamos a comer algo no bueno yo voy a pedir una coca cola cero una coca cola cero tío para que pídete agua con azúcar hombre si eso es lo mismo da igual hombre que no pasa nada de verdad que yo ahora te vas a tomar una coca cola después otro refresco después te va a tomar la copa va a tomar mucho azúcar tú eres consciente de eso anda ya hombre con las tonteras que eso es todo mentira tú dame azúcar que no pasa nada típico típico no 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 no